Te gusta él, por unos y con otros Si pasas de mí, te aligas de mí De la ave más fiel, donde nos fabricó Y así suelen los recuerdos Y que sí Te gusta él, por unos y con otros Si pasas de mí, te aligas de mí De la ave más fiel, a todos menos conmigo Tus ojos son, volver de boceta Si no sigo yo, me negocio que no, no son de mí A todos menos conmigo Te gusta reír, dente de mi juega Si no te pierdas, si no te pierdas, si no te pierdas Todo menos conmigo No me llames y amas Y por error no te pierdas Así que llorar no te va Cuando en tu soledad Todo menos conmigo Solo y triste bajo el sol En la playa busco amor Y a ver, un lugar para mí Y de pronto, flas, la chica del bikini azul De pronto, flas, la chica del color del mar Una y no más Te enseña mi oportunidad Yo te vuelas Y no puedo fallar No es mentira, no es verdad Mi cabeza va a ensayar Mi cabeza va a ensayar De repente, el calor sube más Y de nuevo, flas, la chica del bikini azul Te miren, flas, también color del mar Una y no más Te enseña mi oportunidad Yo te vuelas Y no puedo fallar Y no puedo olvidar Alguien su regreso Sé que yo estaré Haciendo tu amor No te puedes llegar a negar Que yo somos uno mismo Y no puedo olvidar Que esconde de mí Pelea, discusión Cultura, la pasión Aunque hoy eso siempre sabrás Que yo somos uno mismo Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras recibido cuando te amé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mi sueño una mejor mujer Si no supiese amar Ahora te puedes manejar Y así nos vamos a despacito ¡Eso!